¡Suscríbete! 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 ¿Sí? ¡Detective Vicks, policía! ¿Tienes un minuto? Ah, no, señor. ¿De qué se trata? Ah, es sobre dos cuerpos en Hollywood anoche y un zapato con tres huellas en la escena. Necesito este trabajo. Ya llevo sobre tres meses, pero mi jefa... ¿Elis? ¿Hay algún problema? Ningún problema. ¡Detective Marty Vicks, policía! ¡Elis! ¡Detective Vicks, policía! ¡Detective Vicks, policía! ¡Detective Vicks, policía! ¡Detective Vicks, policía! La misma la construcción, pero se dio órdenes y no sabía comentar nada, pero... Le aseguro que salvó su tienda por varios cientos de dólares en estas semanas. ¿En serio? Estamos a punto de atrapar a esta gente, pero necesito un favor. ¿Me la... ¿Podrá llevar un par de horas? Tengo que mostrarme algunas fotos. ¿Si le parece? Sí, claro. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. ¿Lista? Sí, gracias. ¿Lista? 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 Es Kiri Merlin. Que la policía vaya por él y que lo vigilen un par de días. Así las chicas cambiarán de lugar. ¿Seguro? Fuera. ¿Quieres que estará bien? Está mejor que hace una hora. Le pediré a alguien de la comunidad de Ucrania que venga por ella. Revisaré después del trabajo. O mañana. Cenaremos hoy, ¿no? Hoy... Ponte traje. Es un buen lugar. ¿Qué? Sí. Son los ángeles. Ni en las funerarias usan corbata. De verdad, ¿conoces a alguien que use corbata en la actualidad? ¿En serio? ¿A gusto? No, no, no. Vámonos. 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 Ya que tienes un poste de teléfonos que ya no has puesto. Sé que Henry te pide corbatas a la medida. Probablemente de... Un circo. Me lo dice alguien que cree que formal es usar jeans negros. ¿Me arreglos? La ocasión no amerita. Sí, la ocasión de esta noche no amerita. ¿No sabes qué? ¿Sabes qué? Estoy aquí con el doctor Jesús Aníbal y estoy feliz de que una de las noticias ¿no, God? Estoy bajado, desquilos успешinos, tengo que visitarlo a las cuales sin hacer, nada del otro mundo de eso, lo mejor. Estoy contando al doctor sobre el ánimo y el del pino de mi. JK No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Puedo ayudar Manos a la vista Y date la vuelta De rodillas Paso Cruza las piernas Ahora suelta el arma Suéltala Ponte de rodillas Cruza las piernas Toca tu oreja izquierda con la mano derecha Y tu oreja derecha con la izquierda ¿Qué? ¿Crees que estábamos jugando? ¿Twister? ¿Qué? ¿No es Twister? ¿No pudiste salir antes de que me hincara con la rodilla que me duele? No creo ¿Qué pasa ahí? Dixie Granger atraparon un hombre Centrando a la casa de Robert Brown Que no se muevan Vamos para allá Y el guía anhela cuidado hasta que lleguemos Claro Espero que no sea abogado O están arruinados Le dije que era defensor público Pero por alguna razón rechazó mis servicios Qué gracioso Parece que no sabe que podrían encerrarlo por crímenes de guerra Necesitan algo mejor que eso En realidad no Tenemos a Brown en custodia de protección ¿Está en custodia? Uh-huh Será mejor que esté en una jaula ¿Y eso qué significa? Les dije Y era un abogado Ten Llama a tu abogado ¿Por qué quieres matar a Brown? El siguiente será en tu frente Mato tres mujeres en la cárcel Lo sacamos de ahí en cuanto nos enteramos Queremos evitar que el bloque aquí Es un demente Hola Hola ¿Quieres que te traiga algo? ¿Dónde están los otros? Oh, tuvieron que revisar algo ¿Eres la única que va a protegerme? Sí ¿Eres agente? En teoría es oye analista Qué bien Brown es peligroso ¿Todo está bien? Es mi mamá Voy a llamarla Adelante De acuerdo Adelante 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 Primero Adelante 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 ¡Vamos a hablar! ¿Nel? ¿Nel? ¿Estás bien? ¿Nel? ¿Nel? ¿Acabé con él? Sí. Acabaste. Bien. ¿Necesitamos ambulancia? Nada mal para una analista. ¿Se encuentra bien? ¿Sí? Ah. Eres buena chica. A operaciones. ¿Qué valor yo no soy? Sí. ¿No va a entrar donde está estable? Supongo que aceptará de la cara de siete para hacer un trato y salvarse de la pena de muerte. Es una lástima. ¿Es cierto? ¿Tú crees que lo hizo bien? Siempre lo hace. Te lo dije. Ya no salgas de operaciones. Gracias. ¿Muchas gracias? Lo sé. ¿Qué? ¿En ti teléfono satelital? Sí, soy Nel. Hola. ¿Lo encontraste? Ah, sí. Viajó otros ocho kilómetros y medio al noroeste. Aquí en donde se encontró con otros tres hombres. ¿Nuestros? No lo sé. Visten como locales. ¿Los identificaron? No. Mantuve el dron en lo alto para que no lo detectaran. La óptica no es tan buena para reconocimiento a esa distancia. Te envié las coordenadas y el video. Tal vez puedas detectar algo. Entiendo. Gracias. También tenía lo que encontré de Sabatino, pero no es mucho hasta ahora. Ah, no. Dieron razones para sacarlo del caso Sidoro. Y el reporte de incidente que presentó por la muerte por oficial Campbell se le hacía es... escaso. No había nadie más con ellos ese día. La versión de Sabatino es la única. ¿Sigue investigando? ¿Vas a sacarlo descargo? Seguro. ¿Todo bien por allá? Sí. Solo otro día en la oficina. ¿Señor Callen? ¿Qué es eso? Un traje y una camisa. ¿Sabes? Ajá. Afuera de su casillero están zapatos y calcetines. Ah, le dejo la ropa interior. Úsela, por favor. Y, ah, puede regresarlo en la mañana. Jenny, ¿qué están planeando? Creo que están tratando de que se vea presentable. No, hablo de... No importa. Gracias. Sí, sí. ¡Andando! No le va a gustar esto. No, pero es por su bien. Su mesa. Perdón, no es aquí. ¿Callen? Hola, soy Joel. Mis amigos me dicen John. Hola. Me acaban de escribir Sam y Michelle. Tuvieron problemas con el auto y llegaron tarde. Así que, ordené un trago. Ay, perdón, no quites el grosero. Hasta ahora supe que habían invitado a otra persona. Yo tampoco sabía. Esta es la mesa. Yo pregunto, ¿eh? ¿Tú qué tomas? Un vaso, Martín. Me gusta un poco seco. Tienes buen gusto. Lo mismo. Por supuesto. Gracias. Entonces... Hola. ¿Quieres que llame a Sam y Michelle en caso de que necesiten ayuda o algo? Oh, de hecho, espera, por ello. No me digas. No van a venir. ¿Te ves a vivir? Creo que los conozco. Si quieres, podemos irnos. Sí. Aunque ya ordené un trago y... Me muero de hambre. Pero tú puedes irte si quieres, honesta. No, no me puedo quedar. Tampoco he tenido nada. Entonces. Gracias. ¿Cómo conoces a Sam y Michelle? Yo les daba clases a tu hija. ¿Maestra? Sí. Excelente. ¿Y tú trabajas en el equipo médico con Sam? No. Trabajo... En la bolsa. Oh. Sí. Qué interesante. Bueno, un saludo. Un saludo. Soy... Sam y Michelle. ¿Y Michelle? Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por favor. Por favor. Respira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Por favor. Respira, por favor. La bolsa está cerca. Quédate conmigo. No tiene mucho tiempo. Seis, tres. Gracias. Gracias. Gracias.